Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto de estar nuevamente con ustedes en un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Un día muy especial. Hoy ya es 24 de diciembre del 2020. Se nos está por ir este año un poco extraño. Y tenemos, como digo, también un programa especial porque va a ser como una especie de recuento. Tenemos antes, sí, vamos a conversar sobre un tema súper importante con Juan Pablo Vargas de Arnis. Y antes de saludarlo a él, debo saludar también a nuestros amigos sponsors, nuestros amigos oficiadores. Voy a empezar con Bahía Azul, que es la empresa líder en limpieza y mantención de piscina. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información, puedes llamar o escribir al WhatsApp más 56961-206-001. Bahía Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Arnis es el estudio jurídico especialista en temas legales de condominios. Enfrenta las situaciones judiciales de copropiedad, laborales y civiles, con quienes conocen a profundidad estos temas y saben cómo apoyar legalmente a las comunidades. Arnis, soluciones legales para las comunidades. Para contactarlos, puedes hacerlo en www.armis.cl. CCS, Corredores de Seguros, cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando y asegurando a las comunidades de edificios y condominios. CCS, Corredores de Seguros, brinda una atención personalizada y un exclusivo apoyo en la tramitación de los siniestros cuando estos ocurren. Contáctanos en www.seguros.cl o en el teléfono 228-338-715. Y también tenemos a nuestros amigos de AIS Certificadores, que es una empresa que se especializa en la inspección y certificación de equipos de transporte vertical, tales como ascensores, montacargas, escaleras y rampas mecánicas. AIS Certificadores está inscrito en primera categoría de certificadores en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Para más información y contacto, visita la página www.aiscertificadores.cl. AIS Certificadores, elevamos tu seguridad. Ven y certifica con nosotros. Y ahora sí pasamos a saludar a un amigo de la casa, alguien que ya ha estado muchas veces y que, por supuesto, también es auspiciador nuestro a través de Army Soluciones Legales. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Encantado de estar nuevamente contigo. Hola, Aníbal. Muchas gracias por la invitación. Radio Hoy, hablemos de copropiedad. Nada, pues, día de Navidad. Espero que estén todos bien, que estén con sus familias dentro de lo posible y si no, bueno, ya, van a llegar tiempos más tranquilos. Sí. En esta oportunidad, Juan Pablo, te invitamos porque todos ya estamos enterados. Todos los del rubro de administración de comunidades sabemos lo de la plataforma que Armis ya implementó, inauguró, usó y que muchísimas personas ya lo están, están acercándose a ella, la están visitando, etcétera. Me comentabas tú el impresionante número de visitas que han tenido en el sitio y evidentemente que es sorpresivo que haya tanto interés por el tema de la copropiedad. Pero lo primero que debo preguntarte, para tener una claridad en el servicio que Armis Soluciones Legales entrega, en este caso, a los administradores y también a las comunidades, ¿qué diferencia a Armis de otros estudios jurídicos o un estudio jurídico tradicional? ¿En qué ustedes se caracterizan o se diferencian? Vale. Bueno, Armis, la plataforma surge hace unas tres semanas, cuatro semanas, lo estuvimos conversando de esto en Hablemos de Copropiedad. Estamos en una versión beta, haciendo en el fondo, iniciando, añadiendo cosas, pero de una manera obviamente funcional. La gran diferencia entre un estudio jurídico clásico y Armis es que contamos con una herramienta digital, con una plataforma 100% digital, a través de la cual los administradores de condominios pueden realizar consultas a especialistas en derechos de copropiedad, derechos laborales, etcétera, y además pueden realizar la contratación de ciertos servicios jurídicos, temas, no sé, cobranza, temas laborales, etcétera, y hacer seguimiento a través de la misma plataforma. O sea, en el fondo es un gran cambio de paradigma en el sentido de que ya no tienes que estar llamando al abogado para que te cuente en qué está la situación, en el fondo, en qué está la cobranza, en qué está la demanda laboral, sino que tú puedes verlo directamente en la plataforma y hacer seguimiento constante sin tener que, en el fondo, requerir de la respuesta del abogado. Entonces, eso hace que sea mucho más transparente, porque finalmente los administradores pueden ver todos los procesos. Obviamente, nosotros siempre estamos ahí como si fuéramos un estudio jurídico clásico para dar algún tipo de respuesta, para apoyar de forma directa, pero está todo de manera transparente en la plataforma, y eso es lo que hace un gran cambio. Ahora, hay otros elementos que también difieren de un estudio jurídico clásico, por ejemplo, las herramientas. Tenemos, por ejemplo, una herramienta de creación de cartas de cobranza extrajudicial con firma, con timbre del estudio jurídico, con la cual los administradores pueden generar cartas automáticas con un par de clics, y son cartas, en el fondo, generadas por un estudio jurídico. Entonces, esto permite enviarlo a las unidades que tienen mayor morosidad y genera un impacto mucho mayor el hecho de que venga de un estudio jurídico. La gracia es que no tienen que pedírselo a un abogado, sino que lo generan de manera directa en la plataforma. Entonces, las herramientas, en definitiva, son algo que también estamos incorporando a poco y que va a ser muy útil como para la gestión de la administración. En este caso, lo que debo preguntarte es lo siguiente. Yo estoy acostumbrado a que cuando tengo alguna duda, llamo a un abogado, de hecho llamo a Armist, y le digo, Juan Pablo, mira, tengo este problema, ¿cómo soluciono este lío con este trabajador? ¿O el departamento no sé cuánto me está reclamando por esto? Y Juan Pablo, del otro lado de la línea, me contesta, mira, lo que tú puedes hacer es esto, esto, otro. ¿Eso ya no va a existir? ¿Tengo que hacerlo a través de la plataforma? No, no, tenemos planes que son 100% digitales, y tenemos planes que incorporan algún tipo de apoyo presencial, de hecho, asistencia a asamblea, asistencia a reuniones, o asistencia telefónica también. Ya eso es parte de la dinámica igual. Lo que pasa es que hay ciertos administradores que prefieren lo digital, prefieren, en el fondo, hacer las consultas a través del sistema, tener el respaldo de toda la documentación en la plataforma, y claro, quizás quieren un plan digital, que es más económico, pero también está la opción clásica, que en el fondo es una mezcla, es una opción mixta, en donde el administrador tiene acceso a la plataforma, también con el mismo respaldo, las herramientas, acceso a transparencia, etc., pero al mismo tiempo puede requerir de los abogados que sean necesarios, de manera telefónica, por ejemplo, o en caso de que necesiten que vaya a un abogado a una asamblea conflictiva, eso va a seguir vigente. Ya en ese sentido, nos mantenemos como un estudio tradicional, pero con una herramienta de trasfondo. Ya. ¿Por qué ahora crees tú que un administrador común y corriente necesitaría asesoría legal? Sí, mira, los administradores se ven enfrentados a muchos conflictos, conflictos con residentes, problemas laborales con sus trabajadores, problemas de morosidad en las mismas comunidades, perdón, y las herramientas son limitadas, o sea, en el fondo, por ejemplo, tú puedes, ante la morosidad, puedes ejecutar el corte de suministro eléctrico, ¿cierto?, requiriendolo, etc., desde los tres meses de morosidad, pero es una herramienta que, a veces, por ciertas razones, no las puedes ejecutar, o no sé, eventualmente, no surte efecto, por ejemplo. O sea, tú podrías ejecutar el corte y la unidad devuelve, no sé, saca la electricidad del vecino, de afuera, o directamente le da lo mismo, no tener electricidad. Y en ese contexto, claro, en el fondo, el poder ejecutar una cobranza de gastos comunes tiene mucha utilidad. Entonces, creo que los administradores, al final, tienen que ir muy de la mano del apoyo legal. Es algo que creo que es esencial, no sé si tú compartes lo mismo, pero creo que el contar con un apoyo especialista, sobre todo, es fundamental. O sea, yo siempre digo, dime, dime. Yo creo que aquí hay una situación que es bueno que tú mismo me lo hayas consultado, y no es la idea, digamos, de que sea yo quien responda, porque eres tú el especialista. Pero hay algo sí que yo puedo decir, digamos, con la experiencia de los 30 años administrando comunidades. Que para que una administración pueda ejecutar las labores de manera apropiada, sí necesita tener muchísimo conocimiento de la ley y de todas las normas que rigen a la copropiedad, o estar muy bien asesorado. Resulta que hay muchísimas situaciones aquí que se presentan y que a veces por errores del administrador, por desconocimiento, o más bien dicho, por ignorancia, o a veces, digamos, por usar su criterio o descriterio, comete errores que a la comunidad le significan problemas bastante serios. Y esos problemas bastante serios, al final, de todo el tiempo que el administrador va a invertir en tratar de solucionarlo, van a significar multas, lo más probable, o van a significar que la comunidad va a tener que pagar alguna indemnización, algún trabajador, o alguna situación, digamos, de dinero, en que al final va a redundar en que esa comunidad, primero, va a eliminar a ese administrador, lo va a sacar, lo va a destituir, y seguramente le va a cobrar, digamos, el gasto que tuvo que hacer esa comunidad por la negligencia, por el desconocimiento, por la falta, digamos, de diligencia de parte de ese administrador. Por lo tanto, esta pregunta, en realidad, debería haberla contestado yo y no tú. Ahora estoy, digamos, pensando lo mejor. Porque evidentemente que hoy día todos necesitamos el apoyo legal. Hoy día todos estamos en una situación bastante compleja, a nivel nacional incluso, debido a que todo es cuestionado. Y quienes tenemos experiencia en las administraciones, vemos que es así también en las comunidades. En las comunidades también hoy día se acostumbra a cuestionar al comité de administración, a los trabajadores del edificio, incluso a la administración. Aunque uno haya presentado, o haya rendido cuenta correctamente, siempre van a haber cuestionamiento. Y todo es relacionado con la parte jurídica. Por lo tanto, perdón que yo te haya contestado la pregunta, pero creo de verdad que es fundamental que hoy día los administradores estén asesorados. Y entonces mi pregunta sería la siguiente, Juan Pablo. ¿Existe algún plan para los administradores? Sí, tenemos un plan que es un plan nuevo. Nosotros hemos trabajado históricamente con comunidades. Y bueno, la verdad es que nos hemos relacionado tanto con administradores y nos pedían tanto que generáramos algún tipo de plan para administradores que finalmente, bueno, lo estructuramos y lo estructuramos, creo, espero, de la mejor manera que es a través de este sistema que es muy tecnológico, en el fondo muy futurista. Y tenemos un plan para administradores, parte desde los 20.000 pesos, es algo que es relativamente económico, considerando que un administrador podría enfrentar una, dos, tres comunidades con un plan de 20.000 pesos, con el que tiene asesoría legal, con el que tiene acceso a herramientas, y los planes que son un poco más caros ya tienen acceso directamente a gestión. O sea, nosotros, por ejemplo, podemos tomar un borrador de acta y ajustarlo a derecho, gestionarlo en la notaría, revisar o redactar una carta de despido, redactar un finiquito, revisar un finiquito, también hay que verlo con temas contables, y otros temas de gestión, bueno, actas, laborales, contratos laborales, por ejemplo, si el administrador necesitara que el contrato sea revisado o que nosotros les propongamos algún tipo de modelo, según un caso en particular, también está contemplado dentro de los planes de administradores. Entonces, creo que es muy útil también para alivianar la carga de la administración al entregarle herramientas directas y gestión de parte de abogados. Espérame un poco. Tú me dices que con este plan, que son apenas 20.000 pesos, yo como administrador puedo tener acceso a esa información, es decir, si yo necesito una orientación porque quiero hacer un contrato de trabajo, que, ojo, muchos problemas que tienen las administraciones o las comunidades está justamente en la mala redacción de los contratos de trabajo. ¿Eso significa que ustedes, digamos, Armir lo chequearía o entregaría, digamos, una especie de pauta o de formato para hacer un contrato correctamente? Claro, el plan de 20.000 pesos contempla asesoría legal con especialistas en distintas áreas que tienen que ver con las comunidades, laboral, copropiedad, etcétera, e incorpora también acceso a ciertas secciones de nuestra plataforma, que son descargas de documentos tipo, una comunidad de administradores, ciertos beneficios también para administradores y una biblioteca de contenido. Y el plan, hay un plan que es de 40.000 pesos que contempla todo lo indicado, pero además gestión. Y esa gestión es lo que tú dices, o sea, en el fondo, la posibilidad de revisar o realizar o redactar contratos, documentos legales, contratos de arriendo de espacios de bienes comunes, no sé, analizar, por ejemplo, la viabilidad de realizar una asamblea X de acuerdo a cierta normativa, redactando la citación, o sea, todo el proceso, todo lo que tenga algún arista legal, nosotros lo redactamos y es redactado por abogados especialistas en su área. Cuéntame. Hay otra situación entonces que me gustaría que quiera clara. La gran mayoría de los administradores tiene dos o tres comunidades, o más, pero la mayoría tiene dos o tres. Significa entonces que si yo tuviera cuatro o cinco comunidades y contrato el plan, que puede ser 20 o de 40 o no sé cuánto más que podría ser, no solamente es por cada comunidad, sino que yo tengo, digamos, puedo hacer consulta de distintas comunidades. Claro. El plan tiene un sistema bien inteligente, que es un sistema de créditos. Tú contratas un plan y obtienes con eso una cierta cantidad de créditos que puedes utilizar en consultas legales, gestión, etc. Normalmente con un plan de, no sé, 20.000 pesos, por ejemplo, lo más probable es que te funcione para dos, tres, cuatro comunidades. El plan de 40.000 probablemente te funcione para cuatro, cinco, seis comunidades, sin problema. Ahí depende también del administrador, porque hay administradores que requieren mucha gestión, hay otros que a lo mejor quieren algo mucho más acotado y hacer solo consulta. Entonces a lo mejor un administrador que tiene ocho comunidades y que solo quiere hacer consulta, le sirve el plan más económico. O, bueno, puede contratar el más económico y ir aumentando en la medida en que necesita más gestión, por ejemplo. En ese sentido el sistema es bien dinámico, bien claro también. Dejamos bien en claro cuál es el valor de cada gestión en cuanto a créditos, por ejemplo, y funciona así. O sea, es bien inteligente y también nosotros recomendamos como para cuánta cantidad más o menos de condominio es. Pero sí, con un plan tú podrías manejar todas tus comunidades y hacer consultas generales y no habría problema. No es un plan por comunidad en el fondo. Perfecto. Eso está bien. Ahora, ¿qué pasa si una comunidad, digamos, no sé, que se autoadministre o que el comité de administración quiera tenerlo, pero como para ellos, independientemente de que el administrador tenga o no el servicio? ¿Cómo funciona allí? Sí, también tenemos planes para comunidades. Son un poco más caros. El valor es desde 100.000 pesos. Y claro, entregan lo mismo que para los administradores, pero en una mayor cantidad. Ahí, por ejemplo, la comunidad no solo puede solicitar gestión, como revisión de acta, etcétera, sino que además podría, por ejemplo, defenderse ante una demanda laboral, o presentar una demanda de cobranza de gastos comunes, o presentar, no sé, una demanda civil contra alguien, o defenderse civilmente de algún residente. Entonces, en el fondo, el plan para las comunidades es un poco más complejo y es más judicial también. O sea, lo que busca es proteger a la comunidad, es una especie de seguro, porque busca proteger a la comunidad de cualquier problema que surja en la comunidad, que tenga alguna arista legal. Así que eso también es viable. Entonces, podríamos afirmar que el plan para las comunidades es más completo, ¿verdad? Por lo tanto, el valor también es un poco mayor. Pero también hay bastante diferencia, digamos, para los administradores, en el sentido que el administrador va a tener una gama, digamos, para poder elegir, digamos, el plan que más le acomoda. El otro, el plan para las comunidades, podríamos decir entonces, que es más completo, tiene, digamos, algunos beneficios distintos a los que tiene para la administración, pero también significa que la comunidad va a estar bien resguardada, bien respaldada jurídicamente en caso de algún problema, pero también va a estar muy respaldada en los procedimientos o en las acciones a tomar, digamos, porque va a estar bien aconsejada jurídicamente. Eso es lo que estoy entendiendo por lo que tú me estás comentando. A lo mejor, ¿está bien? Sí, en el fondo, el plan para los administradores tiene, bueno, todo el acceso a las secciones que te comentaba, asesoría legal, acceso a herramientas automáticas y acceso a gestión directamente realizada por abogados. Y el plan para comunidades, la única diferencia es que incorpora apoyo en causas judiciales, o sea, derechamente nosotros defendemos a la comunidad laboralmente, etcétera, que es algo que también se puede contratar de manera específica. Si tú necesitas una defensa laboral, eso también está en el sitio. Pero el plan te mantiene, con un costo mucho menor en el fondo, te mantiene defendido de muchos problemas que se pueden presentar en la comunidad. Entonces, al final, claro, el plan para administradores lo que busca es ser bien amplio, que un administrador pueda manejar todas las comunidades que quiera o que necesite con este plan. Y el plan para la comunidad tiene que ver más con proteger a la comunidad, con darle apoyo, con responder a consultas de los miembros del comité, por ejemplo, etcétera. Y en ese sentido también el sistema es súper, súper inteligente, súper dinámico, y por ejemplo, si el administrador tiene un plan y la comunidad también tiene un plan, bueno, el sistema también te permite al momento de, no sé, ejecutar, por ejemplo, una revisión de una carta de despido, te pregunta, ¿quieres usar los créditos de la comunidad o del administrador? Entonces, claro, como la comunidad tiene muchos más créditos, se ocupan los de la comunidad, por ejemplo. No sé, por lo que estoy entendiendo, ADN es alivianar la carga de un administrador, en el sentido de que le va a sacar, digamos, justamente toda esta, no digo responsabilidad, pero sí, digamos, en tener que pensar en cómo hacer un contrato, en cómo proceder, ¿verdad?, de la manera correcta ante las distintas instancias que uno se ve enfrentado, tal como tú decías, desde la conformación o de la confección de un contrato de trabajo hasta la reacción, por ejemplo, y ojo, con el contrato de una empresa de servicio con la que uno vaya a tener, digamos, un servicio de mantenimiento o de alguna otra situación. Entonces, sí estaría alivianando en ese aspecto la carga en el sentido de que sé que por estar bien aconsejado y porque me están revisando el contrato, voy a estar actuando de una manera correcta y no voy a tener errores jurídicos o judiciales que en algún momento pudiera perjudicar a la comunidad o a mí como administrador. Esto es lo correcto, ¿verdad? De todas maneras, nosotros definimos ARMIS como la externalización del área legal de una comunidad o la externalización del área legal de una empresa de administración. O sea, si tú tienes una empresa de administración y cuentas con un plan ARMIS para administradores, tienes en el fondo tu área legal externalizada, tienes abogados que revisan los contratos, que revisan documentación, etcétera. Y lo mismo la comunidad, o sea, la medida en que contrata ARMIS tiene externalizada toda su área legal y eso es súper positivo porque al final, como tú bien sabes, los condominios son para todos los efectos legales empresas. O sea, para el banco es una empresa y para todas las entidades es una empresa. A la hora de multar, no van a tomar en consideración si es que es una comunidad o una empresa. Entonces, en ese sentido, al final lo que hace ARMIS es generar esta área legal en la comunidad que hace que sea todo mucho más profesional, sea todo mucho más serio y prestar también un apoyo al administrador. Creo que los administradores se han visto enfrentados a muchos problemas en las comunidades que tienen que enfrentar solos y claro, teniendo un apoyo legal se puede hacer ahí un buen respaldo a la administración. Y de hecho, estadísticamente, los administradores que trabajan con ARMIS duran mucho más en sus comunidades. Eso es algo que nosotros lo tenemos como dato estadístico y eso es porque... Te voy a dar un ejemplo. Un vecino reclamando, correo electrónico, la administración hizo no sé qué cosa, dijo esto y esto y es irregular. Bueno, en ese tipo de situaciones a veces se generan bolas de nieve en donde los vecinos empiezan a generar un descontento y terminan sacando al administrador. Bueno, con ARMIS el administrador le solicita a los abogados un informe legal. Nosotros emitimos un informe legal, se lo enviamos y el informe legal dice que lo que hizo está bien, por ejemplo. Que efectivamente es legal y que está de acuerdo a la normativa. El administrador se lo envía al vecino conflictivo que está generando problemas y se acaba el problema. O sea, normalmente al vecino conflictivo que le llega un informe legal realizado por un estudio jurídico especializado en temas legales de condominio y que ese informe legal le da la razón al administrador se queda tranquilo y se acaba la bola de nieve. Entonces, en ese sentido creo que es súper positivo que el administrador tenga este respaldo que pueda requerir información a los abogados y eventualmente yo te lo aseguro porque es un tema estadístico se mantienen más en la comunidad o se mantienen mucho más en paz. Y eso siempre es positivo. Bueno, eso es súper importante porque muchas veces independientemente del tiempo que uno tenga como administrador de experiencia del conocimiento que pudiera tener a veces la respuesta que uno le pueda dar al mismo ejemplo que tú acabas de poner lo hace ser muy subjetivo es decir uno podrá explicarle al copropietario al residente que lo que hicimos la forma de proceder es la correcta porque están paradas en la ley de copropiedad y le da el artículo pero no es lo mismo o sea, no tiene el mismo peso que una respuesta digamos de un estudio jurídico aunque sea exactamente lo mismo la misma redacción por lo tanto sí va a tener mucho más peso y ojo que con eso también desincentiva a esa persona reclamante de continuar de continuar digamos con el mismo tema porque sabe que ya se le respondió jurídicamente y entonces con eso se acalla también un poco o se aplaca digamos la situación de esa persona al contestarle digamos que hay una corrección jurídica en lo que se está haciendo por lo tanto sí es un alivio sí es una una muy buena forma digamos de poder respaldarse como administración debemos recordar que la gran mayoría de los administradores salimos más que por la gestión digamos son justamente por estos detallitos ¿verdad? ¿por qué no dimos una respuesta propiedad? ¿por qué no mandamos los respaldos correspondientes? ¿por qué no ejecutamos una cierta una cierta labor de la manera de la manera digamos en que se espera espera la comunidad por lo tanto en la medida en que lo que nosotros hagamos aunque no sea popular sea correcto en cuanto a lo legal vamos a tener más permanencia en las comunidades lamentablemente estamos ya por terminar Juan Pablo ¿dónde los colegas los administradores pueden encontrar esta plataforma? mira ingresando directamente a www.armis.cl hacen clic en comenzar y se registran básicamente o sea ahí tienen el acceso pueden ver el listado de planes con sus detalles con sus videos explicativos eventualmente nos pueden hacer alguna consulta a contacto arroba armis.cl y ahí nos contactamos también y vemos si conversamos por teléfono o les explicamos cómo usar la plataforma pero en el fondo está todo a libre disposición ya no hay que generar ningún contrato no hay que llamar a nadie es simplemente entrar a armis.cl clic en comenzar y registrarse y ya tienen el acceso a toda la información a toda la documentación y pueden contratar algún plan directamente cancelar planes directamente y eso también es súper positivo porque si tú eventualmente no quieres seguir con el plan tampoco tienes que estar hablando con nadie diciéndole oye ya no quiero seguir no tú pones cancelar yo no quiero seguir y después si quieres continuar bueno lo recontratas así que los invito a revisar el sitio web armis.cl y nada cualquier duda contacto arroba armis.cl de todas maneras Juan Pablo es súper importante lo último que acabas de decir eso significa que independientemente que yo ingrese al sitio si tengo alguna duda no es que quede votado ahí sino que puedo llamarlo puedo contactarme con ustedes para que ustedes me respondan por teléfono o por un o por un correo electrónico si es así verdad si en este minuto tenemos habilitado el contacto arroba armis.cl y estamos habilitando una mesa de ayuda que vamos a estar generando durante las próximas semanas espero que en un par de semanas como para tener algo mucho más eficiente no nos gusta lanzarnos mucho con temas que no tenemos bajo control así que estamos generando esa mesa de ayuda telefónica en el fondo para que también si el administrador necesita hacer algo específico y no lo encuentran en el sitio pueda tener ahí apoyo directo de manera más rápida así que por ahora contacto arroba armis.cl y bueno en los próximos días vamos a estar incorporando en la misma plataforma en el fondo los datos de la mesa de ayuda como para tener apoyo en ese sentido ok bueno estamos con Juan Pablo Vargas él es de Armis Estudio Jurídico donde nos estuvo hablando acerca de su plataforma y en este caso un servicio especial para los administradores muchas gracias Juan Pablo que tenga una linda fiesta una linda navidad y nos vemos pronto muchas gracias Aníbal igualmente que tengan todos una feliz navidad como te decía al principio ojalá puedan pasarlo con sus familias nosotros no pudimos porque estamos muy lejos pero bueno ya vendrán tiempos de celebración así que feliz navidad a todos ok que estén muy bien nos vamos a una pausa y volvemos con otros invitados bien ya estamos de vuelta con el programa Hablemos de Copropiedad y como ustedes pueden ver tenemos ya a todos los invitados aquí presentes y vamos a empezar entonces a saludarlos a cada uno de ellos esta esta parte del programa es en realidad una tertulia de administradores todos los presentes somos administradores de comunidades con mucho orgullo y quiero presentar en primer lugar a Carolina Arias ella es administradora por supuesto y directora de red de administradores Carolina ¿cómo estás? qué gusto de verte nuevamente hola Aníbal un gusto nuevamente hola a todos Marta no te conocía Carolina ¿cómo estás? bien Luis hola Caro ¿cómo estás tú? un gusto de estar acá con ustedes de nuevo un gusto para nosotros también después tenemos a Carolina Serey ella es administradora y también directora de Agasech otra Carolina ¿cómo estás Carolina? hola ¿cómo están? ¿cómo están todos? un gusto estar acá igualmente muchas gracias y tenemos también a Marta Martínez ella es administradora de copropiedad y también asesora del directorio del CGI ¿cómo estás Marta? muy bien muchas gracias por la presentación y me siento muy honrada en participar con todos ustedes para mí es un gran elogio de parte de ustedes invitarme a conversar y a participar de este gran equipo gracias perfecto muchas gracias y a otro amigo y conocido que es Luis Vallejos Cáuler Cáuler perdón él es también administrador y es el presidente de Agasset Luis encantado de tenerte en el programa muchas gracias Aníbal como siempre en este famosísimo programa a esta altura compartiendo con los colegas agradables textulias y espero que tengamos una muy bonita conversación y entretenida muchas gracias eso esperamos todos sí y por último tenemos a un amigo él es Víctor Damele es administrador ya de hace unos cuantos años harto diría yo y además secretario nacional del CGI ¿cómo estás Víctor? antes de saludar a mis colegas recuerda que tú me hiciste clase así que no te vayas por ese lado gracias Arían nuevamente por la invitación un placer de volver a ver a Carola a Luis a Marta y a Carolina que es un placer de conocerte y que sea este un momento grato de harta distensión y de relajo porque creo que lo merecemos sobre todo en este año terriblemente complicado sí ha sido un año complejo para todos nosotros para la humanidad completa y por supuesto para las administraciones de comunidades precisamente porque es una vivencia nueva que hemos estado viendo y batallando en el día a día a todos nos ha sucedido un montón de situaciones que hemos tenido que solucionar y también rescatar en algunos casos mi pregunta la primera pregunta es para Carolina Serey y te pregunto Carolina respecto a la actividad como administrador ¿qué es lo mejor que puede rescatar de este año 2020 que se nos está acabando? que todos no vimos la necesidad de involucrarnos con las redes yo creo que la gran cantidad de los administradores no se manejaban con los medios de comunicación redes sociales video entrevistas me entendí y uno tuvo que verse la necesidad sí o sí de no perder el contacto con su personal de no perder el contacto con el comité y uno tuvo que empezar a ver toda esa parte y que creo que a nosotros como administradores es una gran herramienta porque los tiempos de trabajo se acortan considerablemente ya que las cosas ya no son tan presenciales porque muchas veces a nosotros nos pasa que el ser reuniones presenciales en horarios nocturnos es tiempo que a nosotros nos resta también de nuestra vida personal porque como que de repente todos se olvidan de que el administrador también tiene una vida personal y los horarios de los comités son muy diferentes al resto de las personas por lo tanto nosotros muchas veces estamos en reuniones a alta hora de la noche y el traslado si un administrador no tiene los medios propios para trasladarse también involucra un riesgo para trabajar para el administrador por lo tanto es todo un tema de que muchas veces tanto las comunidades o como el común de la gente no se entera del trabajo que conlleva administrar por lo tanto a nosotros nos ha facilitado la vida perfecto Marta en tu caso digamos que es lo que podrías rescatar de este 2020 a ver yo rescato varias cosas uno que la gente empezó a tomar conciencia que el trabajo de los administradores es súper importante y que ya es como injusto tenerlos creer que están 24-7 empezaron a darse cuenta que requiere de mucho trabajo de mucha presencia de contestar miles de cosas y los comités de alguna forma han empezado a entender que en realidad es mejor terminar el trabajo a una hora más propia tipo 6-7 de la tarde lo cual antes no antes llegaban de los trabajos comían y decían ya hagamos una reunión ahora como que no como que se dan cuenta que esto que queda que la gente se tiene que ir más temprano entonces como que han empezado por lo menos en mi caso me han empezado a respetar los horarios antes me whatsappian hasta las 12 de la noche hoy día no antes empezaban a las 7 de la mañana hoy día empiezan a las 8 y media 9 ¿por qué? porque ellos se dan cuenta que el trabajo con el administrador es en un horario normal y yo lo rescato harto fíjate yo no sé si he tenido la suerte pero a mí ya nadie me pide reuniones tarde perfecto en tu caso Carolina ¿cómo lo ves? es que yo tengo diferente escenario tengo comités como dice Marta ah perdón estabas hablando con Carolina Aria con la Carolina Aria perdón no diferencie mil disculpas no está bien mira en mi caso yo coincido con Marta con Carolina o sea estas reunionitis que habían antes de de la nueva versión de de Vibra se transformaban en eso o sea tú vas a los edificios realizas la reunión con los comités pero cada uno sube el ascensor o se va a su casa y eres tú el que invierte en el trayecto entonces las reuniones se minaban a las 10 11 de la noche y recién ahí tú puedes empezar a hacer tu vida de familia yo creo que lo rescatable de esto de todo lo que ha pasado y de esta nueva modalidad es que se entendió que el cargo de administrador es un cargo lo que siempre he dicho de responsabilidad legal de dirección de planificación y gestión tú no tienes la obligación de estar en el edificio todo el día porque para eso hay un equipo de trabajo y tú cuentas con el apoyo del mayordomo y de los conserjes entonces nos ha permitido por lo menos a nosotros nos ha permitido desarrollar la planificación anual de buena forma y sí también hemos tenido mucho más tiempo para poder invertir en la familia que es lo que falta siempre me encantó la expresión y te la copio a contar de ahora reunitis ¿reunitis dijiste? reunitis ¿cuánto? reunió es como una enfermedad de tener reuniones permanentes yo te la voy a copiar a contar de hoy reunionitis la verdad hasta la noté justamente porque me encantó la expresión ha pasado eso en general ¿cómo lo has visto tú Luis? bueno yo concuerdo plenamente con lo expresado hasta ahora de parte de las invitadas porque estamos todos en lo mismo administrar comunidades es una tarea titánica la gente no lo entiende hasta cuando les toca algunos se han tirado de los comités oye quiero ser el administrador dura un poquito este es un trabajo que requiere mucha dedicación mucha paciencia de lo contrario es imposible y curiosamente yo les voy a contar una pequeña anécdota me reuní hace poco con empresarios yo vengo del mundo privado me reuní con varios empresarios y uno de los temas que se hablaba mucho era que les costaba encontrar gente adecuada para los puestos administrativos más gerenciales le dije cuando tú necesites gente dedicada que trabaja mucho y que sabe mucho en distintas áreas anda a los distintos gremios de administración vas a encontrar un montón de gente preparada ¿por qué? porque trabajamos mucho y qué sé yo este trabajo uno no se da cuenta te van volviendo y las comunidades en sí te van auto enseñando todos los días porque tienes que solucionar mil cosas y te convierte en un solucionador nato en todo ¿no es cierto? bajo esa lógica y por el lado de la tecnología yo vengo del mundo de la tecnología por lo tanto para mí no fue y siempre he trabajado en mi casa llevo 30 años trabajando en mi casa o sea tengo mi oficina hace rato entonces tampoco tuve ese tema digamos del teletrabajo pero en general yo creo que la pandemia no fue malo para los administradores y bien tuvimos algunas cosas que trabajar que la vamos a hablar más adelante pero sirvió estas plataformas tecnológicas nos ayudó yo tengo yo tengo hasta tres reuniones diarias a veces por Zoom empecé con una voy ya en tres solitos empezaron y ahora les dije lo vamos a hacer igual que la tele usen esto hora de inicio y hora de término para que la cuestión no sea eterna así que bien por mi lado muchas gracias y Víctor en tu caso ¿qué es lo que ves como positivo que pueda rescatar de esta de esta pandemia? Bueno al margen de lo que expresaron todos mis colegas hay un potenciamiento absoluto de nuestra actividad hoy día los comités se dieron cuenta cuál es nuestro peso específico ante la adversidad en la toma de decisiones en la aplicación de las normas legales en la aplicación de las normas sanitarias realmente en mi caso pude visualizar una un alineamiento total y subordinado de parte del comité bajo mi persona principalmente ahora puede que otros colegas no tengan la personalidad suficiente como para manejar situaciones así pero en mi caso hubo un un alineamiento absoluto en cuanto a la toma de decisiones la aplicación de las restricciones sobre todo en un momento más álgido de la pandemia en la primera etapa ahora viene la segunda que creo que va a ser más álgida que la primera yo creo que nosotros al margen de lo que decía Luis nosotros tenemos que tener algo muy claro nuestra actividad no tiene nada ninguna diferencia con ninguna actividad empresarial es más nosotros como administradores nos regimos bajo los cinco tópicos que maneja la administración total y absolutamente planificación organización dirección coordinación control exactamente lo que es no hay ni más ni menos creo que lo único que tenemos que fortalecer a nuestros colegas y lo digo en forma tercera persona porque yo lo mantengo de forma activa es mejorar sus condiciones de conocimiento en la parte de recursos humanos pero al margen de eso creo que nuestra actividad hoy día y como dice Luis tiene un peso específico importante es la única actividad en donde la ley responsabiliza solo a una persona que es el administrador y nosotros tenemos que hacer las dos entonces en ese contexto y compro lo que lo que decía Luis en cuanto a los empresarios de buscar alternancias en nuestra nuestra actividad para cubrir cargos ¿cierto? pero la independencia no sé yo no la reemplazo por nada Luis así que gracias por la invitación a eso pero no pero ese ese es nuestro es mi ritmo hoy día creo que estamos fortalecidos aumentó nuestro peso específico y eso tenemos que tener mucho más cuidado porque no podemos errar ninguna decisión que tome en el caso de las reuniones evidentemente que como como decían nuestras colegas hay una una veo yo una disminución en la cantidad de tiempo tal como me decía parece que decía Carolina cuando uno iba a estas reuniones después de las 20 horas claro los los copropietarios en este caso los integrantes del comité bajaban tomadito 11 ya habían ido al baño entonces estaban súper relajados y podrían estar hasta las 11 11 y media de la noche esperando que sus hijos se acostaran y durmieran para no para no escucharlos ni ser molestados y de ahí entonces subían y uno se quedaba allí ahora con con las plataformas o con estos sobre todo reuniones zoom en que pueden durar 40 minutos se han reducido se ha reducido el tiempo de 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 reuniones que antes se demoraban tres horas ahora en 40 o 50 minutos ya se termina digamos se terminan todos los temas no sé si a alguno le ha pasado eso que se ha reducido la cantidad de tiempo que demoran una reunión si totalmente hay otro hay otro factor a nivel que creo que nos ha pasado a todos que se aprendió a usar la tecnología o sea antes entonces hoy día es normal tú hablas de zoom y todo el mundo entiende lo que es zoom pero hace un año no y eso ha contribuido que sea más eficiente esto la comunicación entre personas se logra yo no voy a los condominios te lo digo voy muy poco pero me entrevisto con zoom entonces tengo preparado en cada condominio un computador lo habilita el conserje como está don Luis mucho gusto y hablamos de las cuentas lo que sea y funciona muy bien poco mirando al futuro yo no sé si esto tiene vuelta atrás yo creo que esta es una cosa que llegó para quedarse es irreversible nos va a permitir trabajar mejor y tener a lo mejor más condominios y ganar más también puede ser que vaya por ese lado y eso y eso es súper importante fíjate que es muy es importante poder decirle a todos los administradores a que ya este paso que ganamos porque en realidad fue una conquista aunque haya sido externa en tener las reuniones por este lado en mantenerlas y no acceder digamos a que más adelante se empiecen los coprobitarios o los integrantes de comité a pedir reuniones presenciales de vez en cuando como una gran excepción se podría acceder a alguna pero en general creo de que esta conquista que tenemos nosotros este logro deberíamos mantenerlo digamos en cuanto a en cuanto a a ejecutar reuniones de esta forma son más cortas incluso son más productivas tal como decían recién en un poco tiempo logramos que se tomen los acuerdos correspondientes y nosotros también ya estamos en nuestra casa digamos no tenemos que estarnos trasladando yo me recuerdo una vez hace ya hartos hartos años que tuve que ir a una reunión de un comité de administración bueno y también porque acepté digamos tenerla digamos ese día y era un día 11 de septiembre cuando en ese tiempo se protestaban los días 11 de septiembre y se me echó a perder el auto y tuve que ir en micro y después cuando me terminé digamos terminé la reunión que eran ya cerca a las 11 no pasaban taxi no pasaba nada y tuvo un drama para llegar a la casa entonces bueno este tipo de situaciones hoy día ya definitivamente no se pueden dar y creo de que este sistema digamos de plataformas para reunirse es fantástico y debemos conservarlo pero hay un tema que hay que considerar también importante que tienen que desaparecer algunas generaciones para que sea integral porque hoy día también te encuentras con comités que son más viejos que nosotros y no se manejan entonces yo creo que yo comparto con Luis que a lo mejor es una una gestión que está para quedarse pero va a pasar una generación para que esto sea absolutamente integral en el caso que estamos hablando ya de las reuniones con los comités justamente esta situación de este año hemos tenido que trabajar más estrechamente con los comités de administración ¿cómo lo han visto ustedes? ¿como algo positivo o negativo el tener este contacto más estrecho a través de esta plataforma? Mira en mi caso la verdad que yo siempre he trabajado estrechamente con los comités entonces si bien sigo trabajando con los comités cambio la forma ¿me entiendes? entonces ¿qué pasa? como yo sé también que hay un tiempo acotado para las reuniones va todo esquematizado a través de una plantilla que se muestra se tocan los puntos puntuales previamente se manda todo lo que es presupuesto entonces uno mismo también al organizarse de esa forma también hace más ejecutivo el comité a mí me pasaba que cuando yo tenía las reuniones presenciales hablaban de la familia que del vecino que de esto y al final cosas que nosotros ya a esa hora no queremos saber porque ya queremos terminar nuestro día queremos respuestas concretas y ahí es a donde se dilataban mucho las conversaciones pero la verdad que es un muy buen aporte cuando uno trabaja directamente y de esta forma con los comités porque el comité no se dispersa en las conversaciones sino nota tu trabajo ejecutivo te profesionalizas porque cuando tú estás en una reunión en donde terminan comiendo que la galletita que hablando del vecino que esto en el fondo la reunión no es de trabajo van a compartir entonces nosotros necesitamos que sean reuniones de trabajo ahora pensando justamente lo que acaba de decir Carolina ¿qué se puede entender en este caso por trabajar estrechamente con los comités? ¿puedo opinar? ¿puedo hablar? por favor sí cualquiera yo creo que en mi caso también como mi colega yo siempre he trabajado estrechamente con los comités nunca he tenido esa diferencia de que yo mando o sea trato que tomemos de trabajar en equipo porque cuando uno trabaja en equipo comparten las responsabilidades y como les digo yo siempre o sea cuando el administrador cae caemos todos porque somos un equipo somos una cadena somos un engranaje todos dependemos de todos a la larga entonces yo a pesar de que tenemos reuniones por Zoom y he solucionado problemas graves en plena pandemia incluso de asambleas no he dejado de ir y vernos de vez en cuando y saludarnos y con los que fuman fumarse un cigarro porque siento que a la larga este trabajo igual es un trabajo familiar o sea uno trata de evitar un poco la cosa del cafecito y de las galletitas y estar hasta las 11 de la noche pero creo que es súper importante las relaciones humanas y los contactos creo que es vital para la vida y para las buenas relaciones humanas y para conservar bien y con calidad tu edificio porque dicen yo conozco harto edificio y amigos míos y gente dice oye aquí vaya tu edificio si ningún administrador va a los edificios eso es lo que se cree claro yo necesito tener ese contacto y estar en en equipo trabajar en equipo estamos poquito rato no nos alargamos como antes pero yo necesito y creo que es súper importante las relaciones humanas creo que el equipo no lo hace un zoom los equipos lo hacen las personas y también tenés que saber ser un poquito psicóloga en algunos minutos así que eso sí mira hay un detalle súper importante que me he dado cuenta perdona que te interrumpa que hay que tratar de tener comunidades y edificios más o menos cercanos no hay que tener uno no sé en la cisterna y otro en la dehesa hay que más o menos concentrarse y volverse más profesional en un sector y eso también vamos a una pausa y volvemos con nuestro invitado a seguir conversando sobre el año 2020 bien ya estamos de vuelta en el programa hablemos de copropiedad y como ya todos lo han visto y hemos escuchado estamos en una tertulia de administradores y algo muy interesante este programa hoy está llegando a más de 26.000 personas y de las cuales calculamos que unos mil que nos escuchan son colegas administradores la gran mayoría son copropietarios y son integrantes de comités de administración le damos un gran saludo a ellos y es bueno que también conozcan nuestros auditores el pensar y el proceder de los administradores de nuestro país antes de continuar de nuestros amigos de Bahía Azul que es una empresa de limpieza y mantención de piscina deja en manos profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares para mayor información puedes llamar o escribir al whatsapp más 56961 206001 Bahía Azul deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina Armis es el estudio jurídico especialista en temas legales de condominios en frente a las situaciones judiciales de copropiedad laborales y civiles con quienes conocen a profundidad estos temas y saben cómo apoyar legalmente a las comunidades Armis soluciones legales para comunidades para contactarlos puedes hacerlo en www.armis.cl y recuerden ya lo conversamos hace poco rato existe hoy una una plataforma jurídica para los administradores ahí mismo en armis.cl css corredores de seguro cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando y asegurando a las comunidades de edificios y condominios css corredores de seguro brinda una atención personalizada y un exclusivo apoyo en la tramitación de cimientos cuando estos ocurren contáctanos en www.seguros.css o en el teléfono 228 338 715 AIS Certificadores es una empresa que se especializa en la inspección y certificación de equipos de transporte verticales tales como ascensores montacargas escaleras y rampas mecánicas AIS Certificadores está inscrito en primera categoría de certificadores del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo para más información y contacto en AIS Certificadores .cl Bien y estamos conversando como les decía con un grupo tremendo y muy potente de administradores tenemos a Carolina Aria Carolina Serey Marta Martínez Luis Vallejo Cable y Luis y perdón y Víctor Damele todos administradores de copropiedad y como hemos estado hemos estado escuchando sus opiniones y su vivencia durante este año 2020 y estábamos viendo lo importante que era el lograr digamos una compatibilidad y lograr conformar un equipo con los comités de administración ¿Cómo podemos valorar estimados colegas a un buen comité de administración? ¿Cuál sería la característica que debiese tener? Cuando hablo de buen comité de administración hablo de que sea un apoyo positivo para la comunidad en general y por supuesto para la administración Yo voy a empezar Mira Por favor Un buen comité de administración no tiene como un formato estamos hablando de personas que son propietarios y que no tienen por qué conocer la ley la ley de copropiedad ni tampoco la certificación pero como tal es labor del administrador la educación y que esté bien conformado legalmente que sea ojalá dentro de lo que se puede un grupo homogéneo dentro de lo que se pueda pero básicamente es un grupo que requiere un liderazgo un buen comité es el que apoya al administrador en sus decisiones es el que está con él cuando tiene que estar sin quitarle el piso porque a veces pasa y ahí lo dejan no yo tengo muy buenas experiencias con personas de distintas edades en comités que se forman un comité de no sé más de cinco personas puede ser un poco cagóticos recomiendo comités más pequeños más acotados pero en general el buen comité es el que está junto al administrador y donde se debate con altura de miras la el mejor funcionamiento de la comunidad estamos para esto para que las comunidades vayan creciendo y mejorando yo como administrador me defino como un administrador de plusvalía donde trato de que los condominios sean cada vez mejores y que las propiedades sean cada vez más caras cosa que le gusta a todos pero en el fondo esto no es tan difícil si tenemos el apoyo de personas proactivas a nuestro lado doy la palabra don Daniel muy bien pues quien más puede opinar al respecto un buen comité desde mi punto de vista tiene que ser un comité participativo resolutivo que tenga la capacidad de buscar el bien común porque muchas veces pasa que hay comités que buscan el interés personal por sobre el interés común afortunadamente yo con los comités que trabajo actualmente son así o sea son tremendamente participativos tenemos reuniones programadas una vez al mes estamos todos alineados con la planificación todos participan dentro de la planificación tenemos ya la pauta entonces cuando son resolutivos son participativos y están en pro del bien de la comunidad yo creo que ese es el mejor comité ahora si a eso tú le agregas que la gente es súper buena onda y te tratan con respeto te tratan como par y no por la autoridad de que te estoy imponiendo una instrucción mucho mejor esos son los comités con los que han hecho trabajar perfecto yo tengo una opinión un poco distinta yo parto de la máxima que un comité para constituirse como tal tiene que tener principios de honorabilidad antes que todo porque cuando un comité heterogéneo o no no tiene principios de probidad honorabilidad acepto rectitud puede llevar a un caos al administrador tomando en cuenta que muchas veces hacen prevalecer su condición de comité de administración sobre el administrador y eso puede generar algunos conflictos de interés que son importantes pero ahí está la sapiencia de uno en que tiene que primero que todo no transar la violación a la norma legal de ninguna forma y si eso llegase a ocurrir tiene dos posibilidades o los respaldos por escrito o das un paso al costado entonces bajo ese punto de vista cuando tú presentas y rayas la cancha del punto desde la inspección visual de cuál es la forma de comportarse generalmente los comités empiezan a alinearse y empiezan a actuar de acuerdo a los intereses de la comunidad y los intereses personales siempre vamos a encontrar en todo grupo humano intereses personales siempre lo importante es que uno sepa cómo manejar esa situación participativo escuché ya dos o tres veces esa palabra significa que el comité de administración empiece a participar en la elección por ejemplo del personal en la elección de las cotizaciones independientemente de la recomendación que uno haga tomar ellos sus propias decisiones ahí se complica el tema ahí se complica el tema ahí se complica el tema porque se transgrede el principio de administrativo entonces si bien es cierto a lo mejor el comité y si lo hacemos un cime a lo que es un directorio de una empresa debes fijarte los objetivos por el cual tú estás contratado yo quiero pintar el edificio objetivo y te tiene que entregar la autoridad y las herramientas para que tú ejecutes ese objetivo pero cuando empiezan a participar oye no es que ese pintor no me gustó o porque mira esa pintura es muy cara ya se empieza a generar un conflicto que nos deja desarrollarse a uno en forma libre y como corredor bajo ese punto participativo yo me refiero a que sean parte de la gestión en el sentido de la toma de decisiones pero no en que te cuestionen el presupuesto o que te cuestionen el pintor como dice participativo en el sentido de que si tú envías los informes del día 25 para cerrar el día 30 y no sea el día cuando te están validando la información por la que tú trabajaste durante todo el mes a eso me refiero con participativo participativo en el sentido de que si tú planteas una situación haces una planificación entregas un estado financiero tengas un feedback y que el comité respalde esa gestión o haga algunas consultas pero esa participación que plantea Víctor de que no estoy de acuerdo con tu presupuesto te cuestionan al maestro ellos tienen un amigo que tiene un conocido que tiene un contacto que lo trajo de no sé dónde eso lo que hace es entorpecer tu gestión porque cuando uno se presenta como administrador presenta un equipo un pool de trabajo y no es que ese pool de trabajo sea el que se va a establecer en forma permanente pero es la gente que tú ya has probado la gente que tú sabes que te responde es la gente que tú sabes que se va a comprometer con el trabajo porque muchas veces pasa que te dicen mira no sabes que los presupuestos son muy altos tenemos esta persona pero cómo manejas a esta persona si no la conoces cómo tú controlas su gestión si no sabes cuál es la calidad de su trabajo entonces esa forma de participación lo que hace es perjudicar la administración participativa yo me refiero a esto a que si tú entregas un informe tengas el feedback si tú envías un correo te dan la respuesta eso es tráfico de influencia claro si eso es tráfico de influencia que nos gustó si Luis quería comentar algo si lo que pasa es que hay algunas cosas que tenemos que dejar claro hay cosas que tenemos que erradicar del rubro del rubro hay que erradicar derechamente al patrón de fundo tenemos que dejarnos el amiguismo para afuera la pega hecha a los compadres para afuera el administrador déjenlo trabajar señores si el administrador trabaja sabe lo que está haciendo es una persona preparada con los conocimientos se rige por las leyes y eso ocurre mucho lo que menciona Víctor y también Carolina que los comités oye pero espérate un poquito es que veamos aquí y después resulta que a veces organizan pequeños eventos se les descontrolan y la culpa pasa a ser de uno o toman decisiones por un determinado si yo les digo la última pauta si no está por escrito no existe por lo tanto cuando el comité me dice a mí oiga esto y esto otro si por favor mándeme un mail donde usted es responsable porque está tragrediendo la ley ah es que y hasta ahí termina uno como administrador conoce las leyes y las tiene que aplicar con esa lógica va a ser finalmente medido el trabajo y la trayectoria de este señor o señorita en cuanto digamos a cómo ha conducido el condominio es que este es un trabajo que no es fácil así que no es fácil y es por eso que aprovechando que estamos hablando de los comités y no es que queramos pelarlo o hablar mal pero si es bueno hacer algunas recomendaciones todos los que estamos aquí tenemos harto tiempo de experiencia por lo tanto lo estamos haciendo genuinamente pero hay otra frase que me encanta que dicen los comités nosotros estamos para fiscalizar al administrador para vigilar al administrador ¿verdad? eso ¿a qué se podrán estar refiriendo? no, no lo tengo muy claro porque está todo oye si lo mira si lo mira si lo mira jerárquicamente podría ser podría tener alguna lógica jerárquicamente o sea yo tengo claro que el comité de administración es jefe mío cuando estamos en reunión de comité de administración nada más el resto del tiempo yo gerencio el edificio pero que controlan sí a mí no me tienen ningún cuidado que me controlan al contrario mejor pero que no intervengan en el que hacer del día a día que es distinto pero es importante que el control te lo haga una persona que saiba porque ah por supuesto es que ahí ahí se provoca Carolina Carolina quiere hablar es que ahí se provoca el problema porque nosotros entramos a un comité que se supone como dicen ustedes que supuestamente nos fiscaliza pero ellos no tienen los conocimientos entonces ahí muchas veces cuando entra un comité nuevo sobre todo porque cuando tú ya vas trabajando con un comité como dice Luis uno se transforma en el profesor en el que les va explicando porque esto porque este otro y también te ganas el respeto de ellos porque saben que tienen un conocimiento previo que tú no le estás hablando de las cosas porque sí pero cuando entran los comités nuevos hay un cambio comité a mí me ha pasado en comunidades que he pasado por varios comités es un poco partir de cero porque los comités también entran con la premisa de que todo está hecho para pero como no se involucran ante en el tema no conocen los procesos que se llevan y muchas veces nos pasa a los administradores que nosotros llevamos un proceso en una comunidad hay un cambio comité y tú revierten todo ese proceso entonces también es complicado esa parte porque como yo digo yo siempre digo todos son ingenieros de la NASA por lo tanto todos quieren que se hagan las cosas como ellos quieren sin escuchar las explicaciones previas que tú puedas tener ya ese dicho de la NASA que hay aquí atrás son de ganímedes son de ganímedes entonces son peores es un tema Marta quiere quiere decir algo sí mira yo creo que hay de todo en la viña del señor hay comités que se meten entre medio otros que te dejan ser libremente otros que que están todo el día cuestionándote te cuestionan el gasto común si prendiste o apagaste la luz yo creo que existe de todo en la viña del señor entonces yo creo que los administradores de alguna forma somos más bien intuitivos para poder llevar las comunidades y no entrar en conflictos con la gente entonces tal vez lo que necesitamos o creo por mi parte o a futuro no lo sé pero creo que nos falta ese pequeño olfato de cómo educar nosotros a los comités sin entrar en un conflicto en que ellos se sientan pasados a llevar porque muchas veces dicen oye pero es que nosotros somos los copropietarios entonces yo creo que hay un dejo todavía de un desconocimiento de una falta de cultura con respecto a lo que son los administradores de edificios y yo creo que por ahí deberíamos entrar a a enseñarles cómo es el trabajo y por qué es tan importante que confían en nosotros ahora en el caso justamente de lo que está señalando Marta la gran mayoría de nosotros nos vimos ante situaciones bastante complejas y también con exigencias extraordinarias primero cuando empezó el estallido de la violencia social y después con el COVID digamos cómo cada uno pudo pudo salir adelante o pudo plantearse la situación ante como digo estas exigencias extraordinarias que significó primero esta violencia social y después el COVID ¿cómo lo vieron? ¿parto? Sí, Luis por favor como siempre vamos a bueno en cuanto al estallido social o o delincuencial diría yo esto sembró miedo derechamente yo soy un tipo bien valiente que no se asusta con nada y yo te digo sentí miedo en algunos momentos cuando me tocó ir a buscar a mi hija al hospital del Carmen catorce barricadas encendidas con vecinos con palos para proteger las cosas me tocó en los condominios que los vecinos se agrupaban y se armaban y se ponían en los bordes para que no se les metiera la gente la gente estaba temorizada preocupada compleja empezaron a surgir líderes naturales en las comunidades digamos protegiendo unos a otros después llegó la famosa pandemia que empezó a sembrar otra cosa ya del miedo pasamos un poco en algunos casos me tocó ver desesperanza gente abatida gente sin trabajo complicada y fíjate que todo esto sacó cosas muy buenas la pandemia en general con su toda su maldad digamoslo así también generó cosas buenas me tocó ver casos casos de personas con problemas que me tocó ayudar personalmente en privado y que supo ella y yo en cuanto a derechamentos a ayudas a veces económicas o de otro tipo para sacarlos adelante me tocó sentarme a llorar con personas en su en sus departamentos o sea todas estas cosas yo las hago muy privadas porque en el fondo son así pero pero me tocó conocer gente muy valedera en las comunidades que yo no sabía que estaban y junto con eso digamos me tocó ver como un equipo de conserjes que tengo en distintos lugares sacaron lo mejor de sí fueron personas que se la jugaron que estaban asustados que pensaban que se iban a morir les dimos toda la la esperanza en todo les dimos toda la parte digamos técnica de apoyo higiénico y finalmente salimos adelante y fíjate que tuvimos muy bajas incidencias de la pandemia propiamente fue un tiempo muy complicado nadie sabía cómo iba a ser por lo tanto pero eso eso es se encontró digamos gente muy valedera sirvió para encontrar gente buena dentro de las comunidades Luis tocaste un punto súper importante que tenante también Carolina lo comentó la importancia que reviste para el administrador el equipo de trabajo que tiene los conserjes que muchas veces también somos cuestionados cuando contratamos a un conserje con otro o uno que viene recomendado por el comité pero es que es tan importante que nosotros contemos con esa gente y que también nosotros valoremos su trabajo y que nosotros rescatemos eso porque que no te llegue una falla en plena pandemia y que todos los trabajadores hayan estado sin licencia que fueran a trabajar que no fallaran que la misma estallida social se trasladaran de comuna a otra eso es muy importante porque en el fondo es el compromiso tanto contigo como administrador como también con los mismos residentes que muchas veces no le toman el peso a esa función al que ellos están protegiendo sus casas sus familias perfecto en el caso tuyo Marta como te planteaste ante estas dos situaciones que hemos vivido fui bastante concreta fui directo al punto puse las normas de sanidad que estaban claras y precisas todo se limpia con agua con cloro el uso de las mascarillas permanente no entra el delivery se aísla todo lo que se pueda hacer como tocar paranda y cosas así y no se entra nadie más al edificio y la gente queda adentro y todos escucharon o sea no incluso los mismos propietarios escucharon y dijeron sí nos quedamos todos adentro y cambié algunos turnos y algunos horarios según donde vivían los fui acomodando semana a semana para que ellos no corrieran riesgo por ejemplo tomé medidas como van a trabajar siete siete por siete como se sabía que a los siete antes de los siete días ya sabía si tenía alguien coronavirus tenían siete días para que se presentaran los síntomas y no llegaran a contagiar a los a los otros compañeros y había termómetro y todas las cosas para estar yo fui preventiva en realidad y tuve la suerte que no me pasó nada que nadie se enfermó y que todo estaba muy bien pero fui fui dura ahí sí que fui dictatorial no trancé con ninguna norma no 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 me fui por la parte emocional no ahí dije o nos salvamos todos o nos vamos todos con coronavirus y que y todo en todas mis comunidades lo respetaron o sea no tuve ninguna queja perfecto muy bien hay que ser yo creo que en algunos minutos hay que ser muy estricto y no uno no le puede temblar la mano ni la voz al decir esto se hace así y así es por el día de todo así es bueno debemos irnos a otra pausa y volvemos en un par de minutos bien ya estamos de vuelta y otra vez con el programa hablemos de copropía hablando con estos invitados verdad que son todos administradores como les contaba y todos bien experimentados con harto tiempo de experiencia pero también con profesionalismo recién salió el tema que que es bueno que lo ahora digamos ya podamos hacer la pregunta directamente según la experiencia de cada uno de ustedes que rol ha jugado han jugado tanto los conserjes como los saciadores en las comunidades digamos relacionados por supuesto con esta situación del del COVID usted que habla Luis ya ya que el vice Luis antes que hable Luis no mira yo yo quiero permiso Luis me permite gracias muy amable en realidad más que más que concierge son los colaboradores de uno es el equipo que uno trabaja y gerencia dirige y también escucha situaciones personales y tiene que apañar pero tú tenés que demostrar frialdad ante todo y en cualquier evento o sea no puedes dejar llevarte por la emoción porque pierdes la objetividad entonces pero no obstante eso tienes que es un grupo humano que tenés que proteger y se hable guardar ante cualquier situación incluso contra los propios residentes que eso es lo más común que ellos ocurren entonces indudablemente gente que hoy día tiene un valor que se portó sensacional o sea los aseadores no claudicaron ningún día en ir a trabajar durante los momentos más ángidos aunque la la autoridad hubiese dicho lo contrario realmente las comunidades no tenían otra opción de que todo el personal estuviese presente y así lo hicieron y eso tiene un valor que muchas veces no se reconoce de parte de la comunidad o sea cuando tú dices oiga estas personas sacaron la cresta durante todos estos tres meses merecen que le hagan un reconocimiento aunque sea diez lucas no pero es que fíjese que hoy día como estamos en pandemia estamos sin trabajo o sea hay cero cero conciencia social en cuanto al comportamiento del colaborador no voy a generalizar pero sí durante en muchas comunidades pasadas en tu casa Marta ¿cómo la cómo lo ves? mira yo lo veo bien bien sencillo y humildemente creo que ellos son tus partners independiente que haya una jerarquía pero sin ellos tú no puedes hacer podrías tener las mejores ideas pero si ellos no te acompañan en la gestión no funciona entonces yo creo que hay que ser buenas personas siempre 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 no solo en pandemia y creo que al que hay que protegerse protege al que hay que valorar se valora yo creo que esto es como todo en la vida o sea uno permanentemente debería ser buena persona no solo en pandemia y yo con mi conserje yo fui muy disciplinada exigí mucho pero también los cuidé y les dije las cosas bien claras que a ninguno no servía que ellos estuvieran enfermos y yo creo que hay que estar con ellos y hay que reconocerles sus esfuerzos y cuando de verdad alguno se tiene que ir se tiene que ir o sea como yo les decía siempre hay de todo en todos los trabajos y yo abogo por ser buena persona siempre un cachito es tan importante y quiero fortalecerlo ¿sabes cuando se valoriza más? cuando uno como administrador cumple la función de conserje en reemplazo de una que no no se presenta a trabajar ahí recién vienes a valorar lo que ellos hacen cuando uno está toda una noche porque reemplazando un conserje que está enfermo y tú tienes no puedes dejar la comunidad sin conserje sin protección y estás viviendo eso en ese instante tú dices ups el distinto sentado en el puesto del conserje toda una noche o todo un día esos son los momentos que uno tiene que valorizar por sobre todas las cosas Carolina Cerey ¿cómo cómo viste tú cómo cómo estuvieron en tus comunidades el rol que jugaron los trabajadores tanto los aseadores como los conserjes no 100% comprometido con la causa claro que yo también me preocupé en todo momento cómo llegaban a sus casas cómo llegaban al trabajo si tenían algún problema familiar si algún familiar se le enfermaba ¿me entendí? es una cosa que como dicen ustedes un trabajo en equipo yo no puedo tener a un conserje trabajando conmigo dos años sin saber de él y su su familia ¿me entendí? nosotros pasamos más tiempo con los conserjes o en comunicación con ellos que ellos con su propia familia por lo tanto es muy importante el rol de ellos yo tengo trabajadores que conmigo están años por lo menos 13 años trabajando conmigo en diferentes comunidades por lo tanto ellos también valoran después tu trabajo porque saben que los ves como personas y si tú te vas también ellos después a la larga llegan donde estás tú a pedirte trabajo porque en el fondo ellos se comprometen con la causa ¿me entendí? perfecto muy bien en tu caso Luis bueno yo creo que los conserjes son vitales para el trabajo del administrador creo que como indica Marta el respeto tiene que ser en ambos sentidos siempre ellos son personas y como tales tienen problemáticas personales y sentimientos no se trata de meterse en la vida de ellos pero por lo menos darle apoyo cuando lo requieren y escuchar en mi caso personal yo trato de formar siempre estos grupos de personas transformo grupos de trabajo yo siempre les digo a los conserjes lo mismo yo fabrico máquinas máquinas de seguridad la conserjería es una máquina de seguridad ustedes conocen todo el movimiento del edificio pero esta máquina tiene que funcionar y tiene distintas piezas como tal si una pieza está defectuosa va a haber que repararla y si está mal hay que cambiarla bajo esa lógica les queda súper claro y yo les digo siempre lo mismo yo a ustedes lo apoyo en todo mira lo apoyo en los aguinaldos lo apoyo en los aumentos de sueldo no reajuste aumentos de sueldo distintas cosas y les digo pero el asado del 18 lo invitan los conserjes y pasa y al final vamos de condominio en condominio y ese día son como tres asados pero lo entienden porque tenemos una relación especial y el respeto prevalece los auxiliares por mi lado gente muy jugada trabajo con algunas personas extranjeras y otras chilenas queda igual pero se sacan la mugre yo les saco el sombrero el tener digamos que tolerar mucha gente que estaba en sus departamentos entaustrada y que descargaban su ira al primero que veían al pasar y yo ahí ahí soy jodido o sea cuando alguien me insulta un empleado ahí soy jodido y llamo a terreno a la persona y te digo y se acaba y ahí me pongo jodido de autoritario sí pero lo hago porque no se merece nadie que venga otro a descargar su ira entonces finalmente estas personas que no tienen la mejor remuneración del mundo yo hago un llamado a ustedes como administradores en la medida que puedan traten de subirle los sueldos todo lo que puedan porque finalmente es personal clave mira los condominios tú les subes una luca al gasto común y le dan pero sabés que el personal es vital el 50% 55% los edificios y el 80% de los condominios de casa equivale a este activo que son los sueldos de las personas entonces como tal hay que protegerlo y formarlo un buen equipo de personas es irreemplazable en tu caso Carolina Arias el rol de los conserjes y de los asedores es fundamental o sea sin ellos nosotros no hubiésemos podido desarrollar nuestra planificación tenemos un equipo de trabajo yo amo mis conserjes yo soy concesor amo mis conserjes amo mis asedores porque llevamos mucho tiempo trabajando y es lo que dice Luis o sea tú en un principio tomas un grupo de personas y lo conviertes en un equipo de trabajo y cuando tú tienes un buen equipo de trabajo todo fluye no hay dificultades no se centran para las cuestiones no hay problemas de maquinaria porque todo te lo informan en el momento cuando tú no logras tener esa conexión con tu equipo de trabajo con conserjes y con asedores finalmente empieza a rebotar en tu gestión la mala relación que se pueda generar son cargos de confianza ellos bueno yo tuve tuve la experiencia doble o sea hay edificios que se cerraron completamente y se les pagó el sueldo como correspondía y hay otros edificios donde sí fueron a trabajar y sí se les hizo el reconocimiento o sea es fundamental el trabajo de los conserjes y de los asedores ok ahora ya se nos está acabando el 2020 y viene el año 2021 ¿cómo lo ven ustedes el año 2021 en el ámbito de las comunidades y también lo que está relacionado con la función del administrador para el año 2021 tanto digamos como se ve digamos en las comunidades del próximo año y la función que debería cumplir el administrador dentro de esas comunidades ¿no? ¿que creía en Marcela? perdón Marta 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 perdón no importa mira yo creo que en mi caso yo me doy cuenta por lo que dicen mis colegas que en el fondo soy un poquito privilegiada con las comunidades que tengo yo no veo muy diferente mi año 2021 al 2020 estamos todos proyectados a tener todos los cuidados que aunque haya llegado la vacuna hoy no significa que vamos a volver a estar en la paz y la tranquilidad de antes por lo tanto yo sigo con las mismas medidas y las mismas precauciones en todos mis edificios y apoyado por todos los comités y los trabajadores o sea nos vamos a cuidar y vamos a seguir uno que nos preocupa un poco es la situación económica porque la cosa no se ve muy bien para Chile en general pero bueno hay que ser positivo y seguir con los cuidados permanentes y las precauciones para el 2021 ok gracias Carolina Serey en tu caso me pasa un poco como Marta yo digo que tú ya creo que independiente que siga la misma situación país nosotros ya tomamos un ritmo de trabajo y nos adaptamos a ese ritmo de trabajo como muchas veces lo hacemos en otras situaciones por lo tanto nuestra situación va a ser la misma o sea nosotros tenemos claro que se enferma todo el mundo pero el administrador no se puede enfermar porque tiene un equipo de trabajo a quien tú tienes que dirigir entonces todo el mundo se queda en su casa pero el administrador normalmente igual te ves en la necesidad de ir a terreno o de hacer cosas que el común de la gente no lo ve porque el común de la gente muchas veces piensa que tú te levantas quedas desocupado porque no te vio parado toda una mañana en conserjería lo cual es totalmente erróneo porque nosotros cuando más trabajamos cuando no estamos en el edificio entonces uno tiene claro que pase lo que pase a nivel país tú tienes una comunidad que es tu responsabilidad y tienes un equipo de trabajo que también es tu responsabilidad por lo tanto tú no paras y siempre estás dispuesto a seguir y adaptarte rápidamente ok muy bien no voy a preocuparme a ver primero si puedo tomar vacaciones invita ahora lo que decía Carola sí es cierto pero pero este año 2021 yo creo que nosotros vamos a tener muchos cambios esperemos esperemos que Dios mediante bien o mal salga la nueva ley de copropiedad y eso nos va a provocar también un cambio esperemos que ojalá no se dé la segunda ola de COVID-19 en la magnitud que fue la primera y eso también nos va a provocar otro cambio y tercero si uno no sigue actuando y gestionando tiene que estar tranquilo en lo que viene en el futuro porque ya tenemos la experiencia ya tenemos la experiencia de este año cómo enfrentamos toda esta situación pero yo no veo muchos mayores cambios excepto desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de la pandemia nada más y el resto no hay ojalá que podamos tomar vacaciones eso es un cierto yo hace ratito que no tomo vacaciones bueno y en tu caso Luis bueno el 2021 a mí me ha tocado participar en ayudar un poco a construir la ley de copropiedad 2.0 y vienen cosas que derechamente van a hacer cambiar el rubro digamos nos van a aumentar las responsabilidades legalmente se va a permitir que los comités tengan remuneración van a haber una serie de cambios al fondo de reserva etcétera va a cambiar un poco el esquema si los comités están permitidos por ley en realidad no es ilegal pero que aparezca en la ley que se permite va a lo mejor a impulsar a la autoadministración y eso nos va a jugar en contra después están las empresas de software que ustedes saben cuáles son para nombrarlas que también empujan a la autoadministración yo veo que el 2021 va a ser un año mejor que el 2020 va a ser un año probablemente más tranquilo para nosotros como administradores probablemente teniendo en cuenta que si la vacunación parte hoy al 80% debiéramos estar más o menos en septiembre para ir dando como terminada la pandemia eso es lo que nos queda entonces hablemos del 2021 de septiembre en adelante va a ser un año extraño donde vamos a salir de un gran problema que hemos tenido hasta ahora pero en general yo creo que como resultado de esta pandemia y la nueva legislación juntos sumado al profesionalismo que se ha adquirido con la tecnología y todo va a ser digamos va a ser mejor para los administradores creo que hoy día tenemos que luchar los que estamos en los gremios Aníbal Víctor y tirarnos con todo para educar a las comunidades para que entiendan que el administrador no es el inspector de patio que está para separar a los niños en el recreo entiendan que es gente que sabe trabajar y que la medida que lo deje trabajar logra cosas buenas todo eso es un poco un compromiso que tenemos que hacer los que estamos metidos en esto y sí halagando Aníbal vamos por los 50.000 auditores porque te digo este programa está muy entretenido es uno de los mejores a los cuales he asistido y creo que da un servicio a la comunidad especial así que por ese lado el 2021 va a tener matices como todo año pero va a ser un año muy interesante así que va a ser un desafío listo ya te voy a aportar un dato que fue hoy día en la mañana el proceso de vacunación que tú señalaste no va a terminar antes de un año dicho por las autoridades hoy día no va a terminar antes de un año así que todo el 2021 vamos a estar sujetos al mismo proceso bueno bien ok estamos ya casi por terminar y quiero pedirle a cada uno 30 segundos para que saluden especialmente o se despidan especialmente de los administradores que en este momento o que después de la grabación van a estar escuchándolos a ustedes ¿verdad? empecemos por el orden de presentación que hice al comienzo y entonces le vamos a pedir a Carolina Arias ella es administradora y directora de la red de administradores que se dirija entonces a los colegas de administradores y por supuesto también a los comités de administración que están escuchando bueno mira primero que todo desearle a todos bonitas fiestas cada uno que la pase como pueda o como quiera a los administradores a los que están empezando mucha paciencia esta esta profesión o este oficio requiere mucha paciencia mucho compromiso y te abre un abanico de posibilidades de demostrar cuál es tu capacidad de gestión para los antiguos un saludo para todos y para los comités de administración trabajo en equipo siempre compromiso participar activamente pero con muchas ganas yo soy partidaria siempre de que las cosas se hacen si no hay puertas hay ventanas si no hay no existe un problema que no tenga solución entonces es importante eso para el 2021 yo creo que a nivel de sociedad empatía paciencia mucho cariño mucha protección a los seres que queremos eso que tengan una bonita fiesta muchas gracias seguimos entonces con Carolina Serey ella es administradora y directora de Agassé tu micrófono tu micrófono Carolina ah disculpa muy felices fiestas para todos tanto para ustedes para los comités para nuestros colaboradores más cercanos que son los conserjes este 2021 como siempre yo he dicho mucha paciencia igual que Carolina creo que una de las características fundamentales de nosotros es tener paciencia y amar lo que hacemos porque yo creo que si nosotros no fuéramos unos pequeños locos como digo yo no estaríamos en esta profesión porque hay que ser un poco loco para amar estar constantemente en un cambio y estar como trabajando todo el día a presión y eso para pero es una pega muy entretenida a pesar de toda la presión que tú tienes tú nunca tienes un día parecido al otro a pesar que los procesos son los mismos todos los meses por lo tanto es un yo siempre digo es una es un trabajo que no te aburres y eso es lo entretenido de administrar perfecto suerte y ánimo para los que recientan comenzando ok muchas gracias seguimos con Marta Martínez ella también es administradora y asesora del directorio del CGI Marta mira yo los llamo a todos a todos a los antiguos administradores a los nuevos los que vendrán a los copropietarios a los comités a nosotros mismos que tenemos que sentir amor tenemos que hacer las cosas con amor con cariño con afecto porque cuando tú sientes amor los problemas son menores y la sociedad en general hemos perdido lo que es el cariño los afectos el amor y el amor por todo a no sé al perro del vecino a nuestra casa a nuestra familia a nuestro trabajo y a nuestros colaboradores yo los llamo a todos de verdad en este día 24 a que nos acordemos que los seres humanos vivimos y podemos lograr muchas cosas si nos concentramos en la esencia del amor en cada cosa de nosotros en la esencia del amor yo les mando a todos bendiciones mucho éxito suerte y que a todos nos lleguen muchos edificios y digamos que ojalá sea un gremio millonario para el 2021 perfecto muchas gracias entonces le damos la palabra a Luis Vallejo Cáuler él es administrador y presidente de Agasech bueno 30 segundos para sintetizar todo lo que viene quiero desear en el año 2021 a todos los administradores que nos están viendo y los que no también que tengan un muy buen año que sea un año de buena salud para ellos que mantengan el respeto en sus comunidades para ir avanzando que encuentren digamos un regocijo en este trabajo que tal como indica Carolina Serey hay que ser un poco jugado loco no sé medio quijote también para luchar contra los molinos estos trabajos son casi como cruzadas donde uno se hace cargo de un proyecto muchas veces muy mal estado y lo tiene que dejar como corresponde y a veces no se reconoce tanto el trabajo pero es parte del ser administrador de condominios somos personas especiales en un rubro especial y que si no fuese como hacemos nuestro trabajo el país estaría patas para arriba totalmente así que un saludo que tengan unas felices fiestas de navidad y un muy próspero año nuevo y fuerza chileno los esperamos en nuestro pequeño gremio para que si quieren integrarse para que nos vengan a conocer perfecto muchas gracias y por último dejamos a víctor de mele él es administrador y secretario nacional del colegio de gestión y administración inmobiliaria de chile cgi gracias primero que todo mucha felicidad a los que estamos en este panel porque realmente tenemos ganado el cielo con nuestra actividad yo quiero dirigirme a los comités de administración antes que todo y que ellos confíen en sus administradores no son enemigos de las comunidades al contrario son amigos de la comunidad y si van a cambiar administradores elijan administradores que tengan un respaldo ya sea colegiado o en alguna asociación gremial que no sean personas que salen de la nada hoy día tenemos que profesionalizar y defender nuestra profesión a los nuevos desearles el mejor de los éxitos y nunca se olviden un concepto que yo les doy cuando les hago clases tienen que tener cuero chancho para hacer esta actividad sin esa condición sin esa personalidad generalmente van a ser avasallados y denostados por la comunidad a nuestros colaboradores la más infinita de las felicidades y el mejor éxito para el próximo año y para todos los radioescuchas ¿cierto? muchas felicidades en esta noche de navidad que sea una noche tranquila tomando todas las precauciones que corresponden y un próspero año 2021 que ojalá a pesar que no se ve muy propicio en cuanto a la parte de sanidad pero que sea mejor que el 2020 ok bueno llegó la hora en que debemos despedirnos del programa quiero agradecer a cada uno de los invitados que estuvieron hoy en esta tertulia de administradores creo que es muy importante el que se conozca también cuál es el sentimiento el pensamiento y la visión de los administradores que atendemos comunidades especialmente porque este es un programa que lo escuchan como ya lo hemos dicho muchísimas personas que no son administradores pero sí que están interesados en la copropiedad como son los integrantes del comité de administración los mismos los mismos copropietarios incluso muchos empresas de servicio que atienden a las comunidades es bueno que sepan que nosotros también tenemos sentimientos ¿verdad? y que tenemos visiones al respecto solamente para terminar desearles a todos que tengan una una feliz fiesta y una y una también feliz navidad y nos vemos el próximo jueves con un programa que creo que para culminar el año ¿verdad? va a ser excelente así que muchas gracias por todo y nos vemos el próximo jueves chao chao muchas gracias bendiciones felicidades gracias 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 gracias